y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos. Como saben, le damos seguimiento a los cambios que paulatinamente va introduciendo WhatsApp. WhatsApp primero ejecutó, y ya todos los tenemos disponibles, una modalidad de poder reproducir de forma consecutiva los audios que tengamos en un chat. Pero hay una actualización que viene en los próximos días, primero para Android y después para iOS, que nos va a permitir identificar las noticias falsas y la ven en pantalla. Vamos a tener la posibilidad de cuando recibamos un mensaje, le vamos a dar a los puntos sucesivos que aparecen en el mensaje para que despliegue todos los detalles. Y ahí vamos a ver dentro de los datos uno que dice la cantidad de reenvío. En esta muestra a la que tuvimos acceso está en inglés, dice forward, es decir, reenviado una vez. Entonces estará en español en las actualizaciones que recibamos. Y va a indicar cuántas veces fue enviado o ese texto o esa noticia o ese audio o ese video. Y eso es sumamente importante porque en función de esa cantidad de envíos podemos darnos cuenta si es un contenido viral. En muchas oportunidades las noticias falsas inician cuando recibimos una información y creemos que fuimos el primero en recibirla. Entonces la compartimos adicionalmente. Y así se va haciendo más viral y le damos certeza, le damos credibilidad a una información que es totalmente falsa, que es totalmente inconsistente y que se cataloga como fake news. Estas noticias que tienen el propósito de desinformar. Entonces ya saben, estén pendientes que en los próximos días primero en Android y después en iOS vamos a saber la cantidad de reenvíos de una información y ya si una noticia que usted recibe o un supuesto texto o un audio ya tiene 150 reenvíos, 70, 60, ya usted se da cuenta de que es algo que anda siendo viral y de entrada puede ser una noticia falsa. Y no es bueno que lo reenvíe para que podamos atacar esta muy mala práctica.